Siempre tiene que ser en el hacer y no el ser. ¿Quién quiere ser feliz? Hay alguno que no, yo lo siento, por el que no haya levantado la mano. No, pero ¿qué es lo que todo el mundo quiere? Ser más feliz y que le quieran. Como decía Einstein, que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Yo os pido que abráis un poco la mente a lo que os voy a contar, a cosas nuevas que a lo mejor conocéis o desconocéis, pero que os llegue dentro de la mente y del corazón. Por lo tanto, vamos a hablar de salud mental y salud emocional. ¿Qué nos está pasando? Y no estamos locos. Hay algo más que viene de la salud mental. Al final, la salud mental es la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Eso es la salud mental. Una de cada cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ¿de aquí cuál? Tiene trastornos mentales. ¿Qué nos referimos con trastornos mentales? Son ansiedad, estrés o ya llevado a extremos más altos de presión. Lo importante primero es que debemos mantener a raya la salud mental, que a veces no le damos la importancia que tienen las organizaciones y es fundamental para tener colaboradores integrados, productivos, que además tengan un buen clima laboral, que no haya tanto absentismo. Entonces, para ello hemos hablado de cinco trucos. Yo quiero una compañera así. Guau, que venga y que buenos días y que vamos a tomar un café. Oye, si nos ponemos... ¿Quién no quiere una compañera así? O este tío trabajando, que venga el tío, guau, hemos conseguido este proyecto. También lo queremos a este. Que venga y que te diga, choca, choca a esos cinco que viene, hemos conseguido el proyecto. Al final, todos queremos este tipo de personas a nuestro lado. Nosotros no podemos hacer que las personas que me rodean sean así. Pero, ¿qué es lo que sí que puedo hacer? Serlo yo. ¿Vosotros creéis que yo puedo ser jugadora de la NBA? Porque yo quiero, ¿eh? No sé por qué lo reís. No todo el mundo puede hacer lo que quiera en esta vida. No. Y eso nos genera mucha frustración. Hay que saber qué puedo y qué no puedo. ¿Qué es lo mejor que puedo ser? Ser la mejor versión de mí mismo. Y si soy un gato, soy un gato, pero soy el mejor gato. Y tengo una melena. Y soy como quiero ser, pero dentro de que eres gato y asúmete como gato. En los últimos dos años, las ventas de ansiolíticos en España han crecido un 47%. Y aquí en Bolivia, que me he enterado antes de venir, ha crecido un 28%. Y no porque estemos locos, no. No, sino simplemente por pequeños problemas de salud mental. La salud mental es un cambio organizacional que es verdad que no se trataba nunca. Y se ha empezado a tratar ahora cuando se ha visto que incrementamos la venta de ansiolíticos, que las consultas de psicólogos no dan abasto. Y que además eso perjudica tanto a las personas como a las organizaciones. Es un cambio inevitable. La vida es un 10% lo que te pasa y un 90% como te lo tomas. Y eso es elige. Piensa, elige y decide. ¿No pensás que estamos un poco mal? Que cuando alguien topándole preguntas, ¿qué tal? Te dicen, bueno, tirando. Bien, pero si dices, estupendamente, genial. Ya, ya, ya será menos. Mira, a mí me encanta esta foto, este que es el tercero. Y el primero le mira como diciendo, Petú, ¿y tú por qué estás tan contento si el primero soy yo? ¿Qué ocurre cuando nos miramos todos los días al espejo? Que no nos damos cuenta de los cambios nosotros. Ya digo físicos, pero es que tampoco nos damos cuenta de los cambios emocionales. ¿Esto qué es? Pues un problema a resolver. Pues ya está, o vamos para adelante. Pues lo vamos a resolver de la mejor manera posible. Pero lo que no hago es gastar mi tiempo y mi energía en algo que sí que puedo resolver. El primer día que te pone la autoescuela y tú dices, a ver, tres pedales y dos pies, ya vamos mal. El día lloverá, el día habrá un atasco o el día será lo que sea, pero ¿de quién depende ese día? ¿Quiero ser una marioneta o quiero yo llevar mi propio clima? Los pensamientos están en piloto automático. Es decir, el 90% de lo que pensamos no somos conscientes de lo que pensamos. Vale, por lo tanto, es una elección. Yo elijo de qué manera quiero, elijo y decido. La granidad de los deberían. Lo más vale hecho que perfecto, ¿eh? Mucho más de lo que ha levantado la mano, yo creo. Se dice que la empatía es ponerse los zapatos del otro. Hay un buen amigo mío que dice que eso es espiritismo. Que nosotros no podemos ponerlos en el lugar del otro. Y ahora vamos a aprender japonés. Yo lo que os digo es que os queréis mucho y recordad que hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy impactante tu participación. Has dado unos tips, pero perfectos para todos los que gestionan las emociones dentro de las empresas, ¿verdad? Sí, yo creo que son, como digo yo, los cinco secretos mejor guardados para mejorar la salud emocional, tanto de uno mismo como de los equipos y los colaboradores. Recordad además que hoy es el primer día del resto de vuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!